Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 nos dice que Dios no dejó que ninguna de las palabras de Samuel cayeran a tierra. O sea que todo lo que Samuel profetizó se cumplió porque Samuel hablaba conforme a la palabra de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.